Bueno chicas vamos a comenzar con el tutorial de día de hoy Voy a empezar con mi base que va a ser esta de Lure Cosmetics Que me encanta porque deja la piel bien pulida Y me gusta porque tapa lo que es mis imperfecciones Y necesito tapar este gran que me molesta Que me ha salido el día de hoy Así que voy a utilizar un poquito nada más Porque este producto con un poquito nada más alcanza para todo Así que vamos ahí, vamos a ponerlo a toquecitos Y vamos a ir aplicándolo Muy bien Voy a estar utilizando esta paleta que me encanta como queda Y este de aquí me encanta como pigmenta Así que lo voy a tomar con una brocha angular Para poder hacer mi contorno Hacemos la boquita de pescado Y vamos a jalar desde la patilla Así Ok, ahora hacemos lo mismo Y acá también Y vamos a achicar un poco más la frente que tengo por acá Que vibrante es más amplia Así que vamos a cortarlo Ok Un poquitín por acá para achicar aquí Ahora lo voy a difuminar con la misma brocha Lo miramos ahí Lo mejor que voy a tomar es este de Milani Que es el rose de oro Es uno naranja con dorado Que bueno, tiende a pigmentar muy bien Vamos a ponerlo en las bolitas de las manzanas Ahí Para que se vea la piel más bonita Bueno, yo no me quiero re Yo no me río mucho Porque de verdad no me quiero envejecer No me quiero envejecer mucho Ahí está Lo difuminamos un poco Y bueno Casi rompo la pared Bueno, vamos a utilizar nuevamente Ay, voy a abrir Ok Esta de acá Para contornear lo que es de la nariz Para tener una nariz así como de Michael Jackson Es una nariz bien perfilada Primero voy a comenzar por acá Para hacerla más finita desde aquí Ok, vamos a hacerla así Y vamos a seguir hacia arriba Hacia donde, la dirección de nuestra ceja Ahí más o menos Cogemos un poquitito nada más Porque luego tenemos que difuminar muy bien Para que no quede nada marcado La parte de aquí de la nariz Para hacerla más chiquita Ok Difuminamos Vamos a difuminar para que quede bien bonita Tengo de iluminador en la puntita de la nariz Para que luzca más así Como que resalte muchísimo más Y también voy a aplicar iluminador de la misma paleta Esta de NYX que me encanta No les hice el review de ella Pero luego les voy a hacer un review de ella Vamos a poner iluminador Aquí lo que voy a estar aplicando Es de la paleta de Anastasia Es este Es un color bien claro Así tipo amarillento Y vamos a aplicarlo debajo En forma triangular Vamos a llevarlo Hacia arriba Hacia debajo de la colita del delineado Como solemos hacer Luego lo vamos a difuminar Ven como ilumina Vamos a hacer igual acá Con una brochita así Miren Así lo difumina muchísimo más rápido Y suavemente Súper fácil de De difuminar Ahora En la parte de acá abajo También puedes aplicarlo un poquito Si es que gustos Claro Lo difuminas un poquitín Y también acá Para resaltar un poco más Lo que es el El pómulo Ahí Y un poquito aquí arriba Para dar este volumen Y esta luz a nuestra frente Ahí está Ahora voy a utilizar un polvo suelto Para sellar este Este El polvo Perdón El corrector que he puesto Debajo de los ojos Voy a utilizar este de acá Que me encanta De palgantón Y vamos a ponerlo aquí Ven parece que todavía Saliendo humo Y vamos a aplicarlo acá Para sellarlo Vamos a aplicar En todas las partes Que hemos estado aplicando Este Oh my god Oh por dios Con esta maquillaje Nadie me va a reconocer Luego le vamos a difuminar Un poco Las orillas Para que no se vean Las uniones De cada De cada producto Aquí Lo difuminamos un poquitín Ok Ahora vamos con las cejas Con lo más importante De nuestro rostro Que son las cejas Así que voy a estar Utilizando una brocha Angular Que ahorita Por ahora No la encuentro Acá está Por aquí se me esconde Y voy a estar utilizando Mi gel de Anastasia El que voy a utilizar Aquí está Este es El poderoso gel Bueno también El que me encanta más Es el de NYX Pero por ahorrarlo Utilizo también este Así que vamos A utilizar Las cejas Las cejas son bien importantes Hacerlas más Como que más potentes Así que para resaltar El rostro Yo en este caso Tengo mis cejas Bien pequeñas Y bien Bien flojas No están levantadas Miren ahí Están todas chunchas Así que vamos A hacer nuestra ceja Ahí está Vamos a marcar Toda la parte de afuera De nuestra ceja Como es que la queremos Realizar Ok Vamos a hacerla Hasta donde Donde termina Lo que es la Parte de la nariz Y vamos a hacerlo así Tipo un cuadradito Una cajita Y luego lo vamos A ir Cerrando Con lo que sobra Aquí mismo Del mismo pincel Para no gastar Mucho producto Y ya tenemos Ahí Es que Este gel Es buenazo Pero más Me quedo con El de NYX Así que Vamos a hacer ahora La otra ceja Vamos a ver Que tal sale La otra ceja Ok Creo que no me sale Igual Igual Vamos a guiarlo Hasta por acá Hasta por donde Crece nuestra ceja Ahí Hacemos ese cuadradito Y vamos Cerrándolo Así De esta manera Ok Ahora para resaltar Y para que nuestra ceja Quede bien Así como Tipo tatuada Este Voy a pasar Un poco De De corrector Para que se vea Así bien llamativa La ceja Y se vea bien bonita Así que Voy a estar utilizando Mi corrector De Kate Que me encanta Y voy a pasarlo Aquí abajo Y de paso Ya nos va a quedar Como base Para sombra Así que También vamos a pasarlo Aquí arriba Para que se vea Muy bien Nuestra ceja Así que Vamos a utilizar Esta brochita Porque no encuentro La otra Así que no importa Vamos a hacer esto Para que se vea Más marcadita Y más Más limpia Igual Hacemos aquí arriba Así Y sin olvidarse Hacer todo Alrededor de la ceja Uy este granota Que me molesta No me deja Hacer mi ceja Ok Hacemos esto Ya para Acabar Casi con Lo que es El rostro Ya vamos A ir acabando Porque es un maquillaje Súper rápido De hacer Luego con una Brocha Lo que vamos a hacer Es difuminar Nada más Aquí Abajo Y alrededor De la ceja Ok De esta manera Ahí está Queda muy bien Ahora voy a utilizar Una sombra Que resalte Los ojos claros Que tengo Estaba utilizando Esta paleta Y voy a utilizar Una sombra café Porque es la única Que quiero ahorita No quiero otro color Nada Así Super marcado Quiero un color Normal Voy a aplicar Una sombra marrón En mi ojo Ok Así Vamos a hacer Como un triangulito Así Me encanta Estas sombras Porque pigmentan Yo me las compré En ebay Y son sensacionales Están Super perfectas Me encantó Ok Ahora Vamos a difuminar Con una brocha Perdón Con una brocha Más gordita Y una sombra Más clara Vamos a difuminar Un poco Ok Ahora vamos a pasar Con el delineado Ya saben Que estoy con más puro Y necesito Tengo que salir Así que Vamos a hacer El delineado Voy a utilizar Este de aquí Nada más Que es el plumoncito Y vamos a hacer El delineado El delineado así Rápido Nada más No hay problema Así Vamos a jalar Un poquito Por aquí Para que se vea Jalaba el ojo Así Tipo así No sé Cómo se llame Esos tipos de ojos Pero Es lo que se va a hacer Que nuestros ojos Se vean súper llamativos Ahora voy a poner Las pestañas Que vamos a ver Que peguen Porque la verdad Estas pestañas Son muy raras Que no quieren pegar No sé qué les pasa Están muy resentidos Conmigo Creo porque Las he abandonado No me hacen ni caso Le digo que se queden ahí Y no se queden ahí Ok Ahí están Como yo quiero Mis labios bien potentes Y bien llamativos Voy a estar utilizando Este labial de Milani Que se llama Sangría Y lo que quiero Es darle volumen Ya saben que Para dar volumen A los labios Hay que Ponerlo así Como que para afuera Un poquito más Afuera de nuestros labios Ok Y Listo ok parece que parecen unos labios operados incluso, le da mucho volumen ahora vamos a que vamos a hacer ahora que me estaba olvidando la máscara de pestañas es lo que me estaba olvidando y eso no nos podemos olvidar vamos a poner máscara como a mi me gusta ponerle en las cejas así tipo como pelito yo le voy a poner con mi plumón mágico hacer los pelitos así como si tuviéramos bastantes pelitos en nuestra ceja ok, vamos a hacerlos así a mi me encantan esas cejas así, meas peludonas que tienen bastante pelo son bien bonitas estoy bella no hija? estoy bella no? ok, vamos a hacer la otra ceja porque así se ve bien hermosa segura enca está bella no hija? está hermoso este maquillaje papá rellata ok, ahora si se ve bastantes pelitos igual chicas, ya me puse mi peluca que me encanta y eso es como ha quedado mi maquillaje un monstruo un monstruo espero que les haya gustado ese maquillaje como pueden ver las cejas me encantaron como se veían así son súper bellas y bueno, ese maquillaje que me ha hecho espero que les haya gustado chicas y bueno, espero que lo tomen en práctica es un maquillaje que me encantó así que se vean ver está bella no, es que se ve que es esta hermosa hija ¿cómo va a decir que tu mamá está un monstruo? ¡eh! ¡que señor! ¡estoy bella! no, 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 no estoy bella ni cejas ¿ves? como entretenimiento nada más a mí no me gusta mucho esta clase de videos de, o sea, de lo que es errores o horrores de maquillaje pero quise hacerlo de una manera para que todas veamos los errores que a veces uno comete incluso yo los cometo así que no es no lo hago con la intención de decir que ¡ah! yo soy la experta en maquillaje yo sé mucho maquillaje y no sé qué yo soy la profesional para nada porque yo también cometo esos errores incluso a veces me paso de contorno a veces me paso de iluminador a veces las hago hago las cejas súper marcadas súper peluda y no sé qué pero es un error que todo el mundo lo comete creo que todas lo cometemos y que creo que así como uno comienza a hacer sus maquillajes creo que siempre a veces uno piensa que tal vez lo está haciendo bien pero luego con el tiempo se va dando cuenta que lo ha estado haciendo mal pero es normal porque es algo normal yo comencé cuando hice yo mis maquillajes nunca contorneaba nunca hacía contorno solamente me ponía un rubor rosa y el rubor rosa era para todos lados yo nunca era de hacerme otras cosas para mí simplemente era el ojo y nada más pero son errores pero son errores que todas lo cometemos y yo el único consejo que yo les puedo dar es que poco a poco se va a aprender yo también estoy aprendiendo poco a poco incluso ahora mejor dicho todos los días uno aprende algo nuevo en lo que es el maquillaje y yo siento que todavía me falta mucho para aprender así que todavía tengo tiempo para aprender todavía tengo más años para aprender así como hay momentos en que en que a veces se me pasa a veces el delineado o hago el contorno de la nariz no sé más marcado o a veces lo hago bien a veces se me pasa un poquito pero es algo normal que todas nosotras pasamos así que solamente quise hacerlo de una manera cómica nada no tan cómica porque quise hacerlo así como si fuera un tutorial nada más y bueno así es como me salió maquillaje que me veo un poco un poco tuerta de los ojos me veo mía rara con los ojos así pero quise hacer este maquillaje y la verdad la base está súper clara a mi tono ese era el error que siempre cometía yo y ustedes mismos lo saben y ustedes mismos me han ayudado a poder yo mejorar cada día bueno como ustedes saben yo tengo esta base que para mí es muy clara pero yo la utilizo en otras maneras así que espero que les haya gustado este video chicas yo por ejemplo en este caso que yo les puedo decir es que las cejas por ejemplo no la marque mucho esta zona de acá traten de difuminar esta parte para que se vea mejor a veces hay chicas que la marcan y la marcan aquí y hace que se vea un poco más tosca la cara no lo sé pero hay momentos en que yo también hago mi ceja más clara más oscura más delgada más gruesa no sé en ese momento me sale así y me la dejo así pero espero que les haya gustado este video y como les digo no es un video como de burla ni nada porque es algo que yo también he pasado y que hasta el día de hoy sigo aprendiendo poco a poco bueno chicas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado ya saben que puedes suscribirte al canal para más videos y puedes activar la notificación que cada vez que llegue un video nuevo te avise a tus celulares así que nos vemos chicas hasta la próxima y cuídense mucho bye bye